Muy buenos días amigos de YouTube. El día de hoy les traigo un video en español porque me lo han pedido. Bienvenidos a mi canal, a todos los que me pidieron el video en español. El día de hoy ya llevé a mis niños a la escuela. Ya son como alrededor de las 9, 9 y media por ahí. En este momento me dirijo a mi cocina porque voy a hacerme un cafecito y a lo mejor un peanut butter and jelly sandwich. Pero el día de hoy estoy muy ocupada aquí en mi casa porque voy a hacer sacadero de ropa en mi closet para vender. Entonces sí, voy a estar bastante ocupada y luego también tengo que lavar todas las sobrecamas de los cuartos de los niños y de mi cuarto también. Entonces voy a estar bastante ocupada. Va a estar un poquito aburrido el video de hoy porque todo lo que tengo que hacer es aquí en la casa. Pero ni modo. Yo les prometí blogs diarios. Así es que me van a ver. Les guste o no. No, no se crean. Trataré de hacer mi contenido un poquito más interesante cuando se pueda. Pero cuando no, pues esta es mi vida. Y esto es lo que les voy a enseñar. Espero les guste este video en español. Perdónenme si no saben español. Pero me lo han pedido mucho. Me han requerido mucho que haga videos en español. Así que aquí está. Disfrútenlo y los miro al ratito. Ok, subamos para abajo para hacerme mi cafecito. Aquí está una ventana, por eso se ve bien. Uuuu, bien blanco. Pero voy para abajo para hacerme mi cafecito y mi sándwich de peanut butter and jelly. La luz aquí es un poquito amarilla, pero no importa. No sé si sepan mis amigos que hablan español, pero estoy renovando mi cocina. Ahorita no está muy limpia, que digamos, porque ayer cociné y nos pusimos a hacer otras cositas que teníamos que hacer y no tuve tiempo de limpiar la cocina. Pero les voy a enseñar cómo va el progreso de la cocina. Este es un lado. Así es como se mira. Todavía nos falta poner el azulejo que va allí. Todavía no lo tenemos. Y luego así. Y luego todavía no tenemos countertop. No me acuerdo cómo se dice countertop en español. Pero aquí está este lado. Y aquí. Esta va a ser la isla. Yo sé que todos ya han visto mi cocina, pero nunca lo había explicado en español. Pero por ahorita me voy a hacer mi desayuno. Son las 9.15. Y voy a desayunar. Y luego los voy a llevar arriba a mi closet. Porque tengo que hacer mucho movimiento ahí arriba. Y lavar. Y sí. Tengo muchas cosas que hacer aquí en la casa. Así es que... Bueno, voy a hacerme mi desayuno y luego los miro en un ratito. Aquí está mi desayuno. Aquí está mi cafecito. Y aquí está mi peanut butter and jelly sandwich. Con unas blueberries. Este va a ser mi desayuno delicioso. Este es mi closet. Y como pueden ver... No está muy organizado en este momento. Tengo cosas aquí. Tengo ropa en estas cajas. Tengo ropa tirada aquí. Tengo esta ropa que me voy a deshacer de ella. Porque ya no la necesito. Era para mi trabajo anterior. Y... Tengo que limpiar todos estos cajones. Porque están atacados. Usé pantalones. Y obviamente... No necesito tanto pantalón. Ok. Mientras yo almuerzo y limpio... Ustedes me van a ver en forma rápida. No sé cómo se dice. Muchas cosas no las sé decir. Porque no uso estas palabras. Porque no uso estas palabras seguido. Porque no tengo con quien platicar. No tengo amigas. Pero... Aquí los voy a poner en un lugar... De mi closet. Y luego voy a hacer un speed up. Un rapidito. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Speed up. Los voy a poner aquí en un rincón de mi closet. Y luego voy a hacer en cámara rápida. Para que no dure mucho. Porque esto me va a tomar bastante tiempo. Pero lo tengo que hacer. Tengo que hacerlo hoy. Que tengo tiempo. Y que estoy aquí en mi casa. Y no tengo que salir. Así es que... Los voy a poner en cámara rápida. Y en un ratito vuelvo con ustedes. Y platico con ustedes. Y platico con ustedes. Hola, ya regresé. Mi cámara se descargó un ratito. Por eso no pude seguir grabando. Y ya la cargué. En eso que la cargué unas cuantas horas. Le avancé un poquito a mi closet. Como pueden ver. Aquí. Ya me deshice. Todo eso está limpio. Todavía voy a sacarlo de invierno. Allí están todas mis hoodies. Mis sudaderas. Aquí puse todo lo de invierno. Que viene siendo pantaloneras. Y leggings. Ese está vacío. Qué bueno. Aquí puse... Puse... Aquí puse todos mis leg warmers. Me encanta usar leg warmers en el invierno. Déjenme cierro. Aquí. Aquí dejé todos mis cintos. Me encanta tener mis cintos ahí. Porque están organizados. Cierro. Todavía tengo aquí que no hay yo que hacer. Y luego esto. Y esto. Yo ya no tengo la caja que tenía aquí. Esta está vacía. Este cajón de aquí tiene mis... Este cajón de aquí tiene mis faldas. Nomás voy a dejar unas cuantas. No me pongo falda muy seguido. Así es que está bien. Este cajón de aquí tiene las camis. Son como de tirantitos. Todavía no las organizo. Necesito ponerlas en orden ahí. Estos son mis pantalones aguaditos. Y de vestir. Aquí puse unas cuantas leggings que sí puedo usar todavía en el verano. Porque son caprís y son... La tela no está muy gruesa. Aquí tengo unas cuantas camisetas que me encantan. Y no me quiero deshacer de ellas. Este es de mis calzones y mis brasieres. Lo cual todavía no organizo. Y no les voy a enseñar. Aquí tengo todos mis pantalones que son de colores. O pantalones... Si me entienden así. Este es un overall. Estos son blancos. Son camos. Kakis. En este cajón tengo todos mis skinny jeans. Tengo muchos jeans. Porque en el trabajo anterior era requerido usar jeans. Entonces yo coleccioné bastantes pantalones. No más que muchos ya no me los podía poner. Porque hicieron una regla los últimos tres meses que trabajé ahí. De que no podíamos usar nada con agujeros. O destroyed. Nada de eso. Y pues muchos tuve que... Ponerlos a un lado y no usarlos. Por eso acumulé más que no tienen agujeros. Y aquí tengo todos mis pantalones bootcut. Que son para botas. Como pueden ver. Yo uso botas. Me encantan las botas. Entonces todos estos son bootcut. Y me encanta traer botas. Entonces todos esos son... Esto no hay que hacer con ello todavía. Este está vacío. Porque todavía no termino de lavar. Ni nada de eso. Este es mi progreso hasta ahorita. Y ahorita ya son... Las dos de la tarde. Y yo tengo hambre. Así es que voy a ir para abajo a mi cocina. Y voy a ver qué me puedo hacer de comer. A lo mejor un sándwich. Y ya. So, vámonos para abajo. Y a ver qué como. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. y aquí está mi lonche nomás tengo un sándwich y luego aquí le puse poquitas doritos y luego taquis y aquí tengo mi agua y aquí tengo mi probiótico probiótico porque necesito probiotics voy a comer aquí en mi cama porque tengo mucho que hacer y luego los miro en un ratito hola estoy en la troca porque vendí unas cosas en facebook y voy a ir a ver a la muchacha para que me compre las cosas es un overall y son dos trajes de baño entonces ahorita les digo si lo vendí o si no hola ya regresamos y compré esto quiero que quiero enseñarles lo que compré porque se me hizo muy padre fuimos a big lots y me hallé este tray y se me hizo muy bonito para estos contenedores que tengo cuando tenga ya la forma y capuesta se va a ver muy bonito se me hizo muy bonito porque es gris y le da mucho al piso y me encantó bueno amigos creo que aquí voy a terminar este vlog porque ya son las 9 de la noche y mañana voy a tener un día otra vez muy atareado porque voy a ir a las tiendas y voy a seguir limpiando mi casa y todo eso ahorita limpiamos la cocina en familia y se me olvidó sacar la cámara pero por ahorita yo creo que voy a terminar el vlog aquí espero que les haya gustado en español si si les gustó déjenme un comentario y si no les gustó también por favor déjenme un comentario para yo saber qué hacer si quieren que les haga si quieren que mañana les haga blog en español déjenme un comentario así yo en la mañana leo los comentarios y me pongo las pilas y lo hago en español pero si ustedes quieren que mejor regrese a inglés también déjenme saber así yo me doy cuenta de qué es lo que ustedes quieren bueno amigos aquí termino este vlog espero que les haya gustado muchas gracias por ver mis videos y los miro mañana bye guys